El Diablo El Diablo Pues sobre ti, ¿qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí cagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un variatil Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado A piel que hablo emboteñado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella me abría Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Me la robó el nuevo día Me la robó el nuevo día Me la robó el nuevo día